Este es el material que yo ocupé para este set mini mouse que es estambre del número 4, los tres colores, utilicé perlitas, tijeras, marcadores, aguja lanera y cinta métrica. Pues bien aquí está el tutorial. Esta es la faldita que hoy voy a hacer y pueden hacer la medida que ustedes quieran. Tan solo con la medida que necesiten hacer. Muy fácil de hacer con cintura de punto resorte y también vamos a hacer las pantuflitas. Mi nombre es Carolina y así fue como lo hice. Con el gancho número 4 vamos a iniciar un nudito de inicio y vamos a hacer 9 cadenitas para que quede de 8 el grosor de esta cintura. Nos regresamos a la tercera y aquí tomamos con punto bajo y vamos a ir poniendo punto bajo, punto sobre punto. Ya que llegamos al final vamos a subir con una cadenita y aquí en este punto ponemos el primer punto y de esa manera vamos llenando nuevamente sin perder ningún punto. Aquí al llegar al final tomamos el punto completo no lo tomamos como veníamos tomando solamente la hibrita y nuevamente ponemos la cadenita e iniciamos otra hilera. Y aquí nuevamente punto completo cadenita de altura e iniciamos otra hilera. De esta manera vamos a ir haciendo las hileras hasta tener el largo deseado. Yo en este caso hice 56 vueltas. Y de largo van a ser 36 centímetros sin estirar pero bien ya te mostraré. Voy a seguir tejiendo y ahorita nos vemos. Bien, aquí ya tengo el largo que yo necesito que son 36 centímetros sin estirar el tejidito. Miren, así como ven. Y este larguito nos va a dar la circunferencia que necesitamos de la cintura que son 42 centímetros. Bueno, podemos estirar más pero no vamos a exagerar, ¿verdad? Entonces aquí está la cinturita. Ahora solamente vamos a unirla con puntos deslizados. Hazlo como tú te acomodes mejor, ya sea con tu agujita lanera o con el gancho. Y vamos tomando la hebrita de esta manera y solamente deslizamos el punto. Y así punto con punto vamos a ir tomando. Bien, aquí ya terminé la pretina, la volteo y ahora voy a poner dos cadenitas. Ahora vamos a ir poniendo puntos sobre vueltas. Por ejemplo, en cada surquito es uno, cada pancita es otro y así es muy visible las vueltas que dimos. Entonces cada vuelta significa poner un solo punto para no saturar. Bien, entonces vamos a ir poniendo puntos medios de esta manera. Es muy visible donde se van a ir poniendo ya que es un punto por vuelta. Bien, entonces vamos a ir llenando esta primer vuelta sin ningún aumento. Es punto sobre vuelta. La termino y ahorita nos vemos. Aquí ya estoy terminándola para continuar con la segunda vuelta. Que no quede abierto aquí y cerramos. Aquí solamente deslizamos un punto y ponemos dos cadenitas de altura. Y comenzamos con el punto medio nuevamente. Aquí vamos a hacer un aumento en cada seis puntos. De esta manera vamos a hacer esta segunda vuelta. Aquí va el doble punto y así llenamos toda la vuelta. Bien, aquí ya estoy terminando la segunda vuelta con aumentos cada seis puntos. Cerramos aquí y nos deslizamos el punto hacia la izquierda. Dos cadenas de altura y nuevamente comenzamos con puntos medios. Y aquí en esta tercera vuelta no va a haber aumentos. Solo ponemos punto sobre punto sobre punto toda esta vuelta. Bien, la termino y aquí nos vemos. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Ahora solamente vamos a cerrar perfectamente aquí. Cerramos en la tercera cadenita. Y ahora un punto deslizando a la izquierda. Dos cadenas de altura. Y seguimos punto sobre punto. Y aquí en esta vuelta vamos a poner cada ocho puntos un doble. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Y aquí en esta vuelta vamos a cerrar perfectamente aquí. Aquí ya estoy terminando esta vuelta con aumentos. Cerramos en tercer cadenita. Ponemos punto deslizado. Y subimos con dos cadenitas. Y aquí en esta vuelta tampoco vamos a poner aumento. Vamos a hacer punto sobre punto toda esta vuelta. Bien, la termino y aquí nos vemos. Aquí ya la estoy terminando y aquí fue la quinta vuelta después de la última de aumentos. Entonces, a partir de aquí ya se van a poner marcas porque hasta aquí vamos a llegar para hacer esta medida de 0-3 meses. Pero si quieren hacer la medida de 3-6 meses, tienen que ponerle una vueltita más antes de poner marcadores. Y si quieren hacer la de 6-9 meses, van a poner dos vueltas más antes de marcadores. Y si quieren hacer la de 9-1 años, igualmente 3 vueltas y poner los marcadores. Es así como vamos a hacer las medidas diferentes. Entonces, recuerden, es una vuelta por medida. Entonces, tómenlo en cuenta. Ahora vamos a poner marcadores en ambos extremos. Aquí les estoy poniendo las medidas diferentes para que lleven a cabo su cinturilla y la faldita que ustedes quieran hacer. Pues bien, solamente recuerden que es una hilera más antes de marcadores, dependiendo la medida que ustedes quieran. Y más chiquitita, pues háganla con el mismo paso a paso. No es mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, así más o menos vamos identificando para poner nuestras notas. Y de aquí solamente ya vamos a poner punto sobre punto. Y vamos a iniciar poniendo las perlitas. Aquí al llegar al marcador, es solamente para saber que ya llegamos a la orilla de la caderita. Y ahí ya solamente vamos a tomar la distancia para poner las primeras perlitas. Aquí, por ejemplo, en esta primera línea vamos a iniciar con dos perlitas. Y las ponemos en la misma distancia. Aquí vamos a poner una. Y del otro extremo la vamos a poner en el mismo lugar. Más o menos así. Yo mido, por ejemplo, aquí cuántos dedos es de separación. Si quieren utilizar dedos. Y si no, utilicen su cinta métrica, su regla, lo que tengan a la mano. Aquí de esta manera, con un gancho más delgadito. Es lo que yo utilizo para poner esta perlita. Y de esta manera yo la pongo. También pueden meterla en el estambre al inicio. Y ya ahí la van tejiendo conforme vayan avanzando. Bien, pues de esta manera entonces yo las puse. Y se las muestro como lo hice. Y de esta manera entonces miren. Pues ya aquí tengo los marcadores que fácilmente identifico. Voy a ponerlos bien en la orillita para poder ver dónde lo voy a poner. Más o menos que queden idénticamente la distancia. Entonces así me baso más o menos miren. Y aquí es donde yo voy a poner la otra. Y así amiguitas fácilmente vamos a ir poniendo las perlitas. Entonces esta línea es de perlitas. La siguiente no se pone. Y la que sigue si se le ponen por ejemplo así vamos a ir. Ya les iré mostrando. Entonces miren. De esta manera ponemos la perlita que sigue que son dos al inicio. Y así es conforme las vamos a ir poniendo. Entonces para no hacer tan extenso este video pues así de fácil es como yo les voy a ir diciendo resumiendo rápidamente ya que llevamos solamente tejiendo con puntos medios y de la misma forma vamos a ir dándole la segunda vuelta después de poner perlitas. Entonces recuerden no van perlitas solamente hacemos toda la vuelta completa punto sobre punto pero ya les voy a mostrar. Bien aquí ya llegué al final de la vuelta y vengo haciendo lo mismo. Subimos con dos cadenitas y vamos poniendo el punto deslizado y vamos llenando toda la hilera así conforme van marcando los puntos puntos sobre punto ya sin ningún aumento ni nada. Entonces ya nos vamos poniendo así punto por punto pero aquí al llegar a la perlita ya les voy a mostrar como es que la vamos a abrazar para que quede expuesta y sobresalda. Bien aquí al llegar a la perlita solamente normalmente tomaríamos el punto así pero vamos a hacer de esta manera al tomar el punto la vamos a abrazar con la hebra y ahí queda ya exponiéndose para que no quede escondidita y se vaya para atrás. Pues bien entonces de esta manera vamos a ir haciendo cada vez que tengamos una perlita aquí volvemos a repetir lo mismo ponemos el punto abrazamos con la hebrita y ya queda sobresaliendo esa perlita hacia afuera y no queda hacia atrás pues bien entonces de esta manera vamos a ir terminando esta hilera y ya la que sigue corresponde poniendo perlitas también. y así de fácil es amiguitas entonces recuerden que cada edad va a llevar una vueltita más para ponerle antes de que lleguen a la hilera de perlitas recuerden ahí donde ponemos el marcador si quieren hacer otra edad ya tienen que tener ahí su hilera de más bueno entonces así vamos a ir punto sobre punto y ahora aquí en esta vuelta así corresponde poner perlitas y vamos a poner ahora tres esta las vamos a poner así por ejemplo aquí aquí y aquí entonces tres así de esa manera las vamos a ir poniendo y también ya la hilera que sigue pues recuerden solamente es para hacer la vuelta completa y abrazar las perlitas y la que sigue entonces es con perlitas verdad no es nada difícil entonces solamente así no me voy a estancar para que no se me aburran ya que es solamente de entender cómo van a ir poniendo estas perlitas una hilera así y una no por ejemplo entonces si quieren ponerle de esta manera como yo le puse y si quieren ponerle más tupidito entonces ya es opcional bien entonces de esta manera voy a llenar y ya les muestro cómo va a ir quedando así solamente midiendo la distancia poniéndolas en medio van a ser cuatro líneas de perlitas entonces pues así es como va a ir quedando gracias como ya vieron es muy fácil solamente hay que poner una hilera de perlitas y la siguiente sin perlita es solamente para abrazar la perlita y poner esa hilera punto sobre punto y la que sigue de la misma forma se pone la hilera de perlitas la vuelta número 6 la vuelta número 8 la vuelta número 10 y la vuelta número 12 son las que llevan perlitas de ahí las demás así de fácil solamente se llenan para abrazar la perlita son cuatro hileras de perlitas bien pues así vamos a ir avanzando la siguiente vuelta vamos a poner la perlita así en medio en la misma distancia más o menos que pusimos la primera línea así vamos a ir poniéndola consecutivamente vamos a poner en total 12 vueltas hasta la última vuelta de perlitas y ya de ahí vamos a poner diferente algunas vueltas para darle un vuelo hasta abajo entonces ya de ahí vamos a comenzar con la vuelta número 13 y aquí subimos con tres cadenas y ahora vamos a trabajar con punto alto medio de dos pasadas y vamos a poner un doble uno solo un doble uno solo en cada punto vamos a poner toda esta vuelta 2 1 2 1 así vamos a ponerla esta sería la 13 la 13 vuelta la vuelta número 13 y la vuelta número 14 la vamos a hacer de la misma forma entonces vamos a ir poniendo dos en un punto uno en otro dos en uno uno en otro y de esta manera repetimos también la vuelta número 14 bien entonces termino de la misma forma esta vuelta número 14 para darle el vuelito aquí ya terminé las dos vueltas con los puntos altos medios y ahora solamente pues vamos a cortar hebra y ya ponemos por último una vuelta de punto bajo con color blanco que es toda la orillita si quieren hacerle un holand más pronunciado adelante yo de esta manera fue como lo hice solamente así y quedó como un holandcito aquí en esta orilla de la fábrica muy bien entonces voy a llenar toda esta orillita de punto bajito de esta manera y nos vemos aquí ya la estoy terminando ya son los últimos puntos ya después me encargaré de estas hebritas de esconderlas perfectamente y pues solamente ya cortamos hebra y listo aquí está la faltita miren de esta manera fue como yo la hice si le quieren poner más perlitas como les mencionaba póngansela se va a ver más bonita o también pueden hacerle con estambre sus bolitas sus motitas y pues también se ven bien hermosas entonces de la manera que se la se va a ver muy bonita y esta fue la medida de largo 20 centímetros de largo total y 27 de ancho medido por el frente bien ahora vamos a hacer las pantuflitas y voy a utilizar el gancho 3.5 y comenzamos con nueve cadenitas así con el color negro nos regresamos a la tercera y vamos a ir poniendo puntos medios de esta manera poniendo punto sobre punto y cuando lleguemos al último punto vamos a poner tres puntos en un solo punto aquí vamos a ponerlo vamos a contar tres y ese va a ser el aumento para girar a la izquierda y de la misma forma vamos a ir poniendo punto sobre punto ahora y también vamos a poner tres de aumento en el otro extremo aquí vamos tomando la hebrita para que ya quede bien segura aquí y ya solamente se corta el sobrante bien entonces aquí al último ponemos ya los tres puntos que van a ir de aumento y solamente cerramos en el tercer punto en la tercera cadenita y lo hacemos de esta manera subimos con dos cadenitas de altura y nos vamos a ir poniendo punto sobre punto hasta llegar a la orilla aquí en la orilla en esta segunda vuelta vamos a poner seis aumentos y vamos a tomar dos puntos tres en un punto y tres en otro exactamente aquí en la orillita que nos queden siempre los aumentos y de esa manera llenamos los que siguen punto sobre punto y al llegar aquí en la orilla nuevamente ponemos los mismos aumentos que pusimos de este lado también en dos puntos tres y tres aquí tres y en el siguiente también cerramos dos cadenitas de altura y vamos a poner una tercera vuelta esta tercera vuelta la vamos a ir poniendo de esta manera así sencillísimo con los mismos puntos medios punto sobre punto y al llegar a los extremos a las orillas ejemplo aquí vamos a tomar tres puntos y vamos a poner dos aumentos en cada punto van a hacer seis aumentos entonces recuerden en la primera línea tres juntos en la segunda en dos puntos los seis y en la tercer vuelta los seis en tres puntos y esta es la plantilla de esta manera hacemos ya cortamos hebra y ahora aquí tomando la hebra por dentro tomamos el estambre de color rosa y vamos a poner puntos bajos en esta vuelta vamos a tomar hebra hacia adentro y vamos a ir poniendo punto sobre punto puntos bajitos de esta manera y también vamos guardando la hebra para que ya quede bien segura y solamente cortamos el sobrante lo hacemos de esa manera hasta terminar y aquí ya antes de terminar guardamos esa hebra negra también y que no se nos quede ningún punto por ocupar también donde va el amarre ahí de la hebra también ponemos punto entonces de esta manera vamos a terminar esta primera vuelta que es con punto bajito en la única vuelta con punto bajo y ahora vamos a hacerla con punto medio esta segunda vuelta y lo hacemos de esta manera vamos a hacer toda la vuelta completa con punto medio voy a terminarla y aquí nos vemos bien aquí está terminada esta primera vuelta de punto medio la cierro y aquí me voy con un punto deslizado y ahora aquí solamente vamos a hacer esto vamos a doblar la plantilla por la mitad a lo largo así como te muestro la aplanamos bien y aquí en la punta vamos a contar nueve puntos hacia la izquierda ponemos un marcador y también contamos del otro extremo o si te es más fácil solamente pone un marcador que esté en la misma altura y de esa manera vamos a poner los marcadores en esta primera vuelta de punto medio y vamos a ir punto sobre punto y vamos a ir poniendo disminuciones después de esta marca iniciamos con la disminución aquí último punto y ahora si hacemos sin terminar el primero el segundo y ponemos disminución y así nos vamos poniendo sin terminar y en el segundo punto cerramos y así de esa manera vamos a ir disminuyendo tomando dos puntos y haciendo uno hasta llegar a la otra marquita bien aquí es el último punto y ahora tomamos el de la marca normalmente y nos vamos hasta cerrar la vuelta con punto sobre punto y esta sería la primera vuelta de disminución y miren ya con esta vuelta pues ya va a ir tomando forma esta pantuflita de esta manera es como se hace este tipo de pantuflita bueno más bien yo hago así los pantuflitas es una manera muy sencilla miren tan solo con la primera vuelta pues ya se ve ahí una forma de zapatito ahora vamos con la otra vuelta de disminución nos vamos punto sobre punto y cuando lleguemos al primer disminución ahí ya vamos a tomar punto con punto sin tomar de más para que no vuelva a agarrar su amplitud que tenía entonces nos vamos tomando de la misma forma dos puntos y hacemos uno así vamos disminuyendo uno sin terminar y en el que sigue jalamos los dos bien entonces ya llegamos aquí a la marca y pues ya terminamos con la segunda vuelta de disminución bueno pues esta es una manera de hacer una pantuflita muy sencillo de hacer como ya vieron y ya conforme vayan poniendo más vueltitas pues también pueden convertir unas vueltitas y si no pues ya así está lista así yo la voy a dejar no le voy a poner otra vuelta simplemente así es como voy a hacerla y la otra también la voy a hacer de la misma forma bien pues así fue como yo hice este lindo set de mini mouse ahora sí ya está completo el set mini mouse espero les guste lo lleven a cabo y pues me despido de ustedes que estén muy bien nos vemos en el próximo tutorial ya está listo